Manía la mía, yo no fío, no confío en policía, soy de la capilla impío y del mesías, la utopía no es lo mío. Yo soy frío, no confío en fantasía ni en caudillo, con torcillos no me hallo, ni amarillos no me hanido, la utopía no es lo mío. ¡Qué chifra! ¡Qué chifra! ¡Qué chifra! ¡Dame, toca! ¡Qué chifra! ¡Qué chifra! ¡Qué chifra! ¡Qué chifra! Soy apático, a la ruida y a la prospería, a gentíos fanáticos y a la filantropía. Yo me río de mi lío, yo me río de mi lío, la utopía no es lo mío. Llebre no soy, ni morro coi, yo estudié con alguien orgullo, que sabido y curmigo inició, buenas tardes, buenos días. Llebre no soy, ni morros, ni morros, ni morros. No cortejo con rumbo Ni cotizo contigo Yo soy solo Ni en dúo ni en frío Ni en el hoyo ni en gloria Utopiando soltas mil En respeto a vuestras mercedes Y al estado que vuestra mercedes representa Me atan las manos de mi cuerpo Pero considerando que gentes como vosotros Solo ofenden con la lengua que es su arma Con la misma corresponde Por ventura ese asunto vano va a ganar por el mundo No buscando los regalos débil Sino las asperezas Por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad Tengo las mismas manos Tengo las mismas piernas Tengo el mismo cuerpo Mi hijo Mi hija se la llevaron En esta noche Todo el dinero recaudado de este concierto Será entregado a la fundación Hagamos las paces Lleva un pedazo de otro cuerpo En tu corazón Hagan sus apuestas señoras y señores Esa cabeza Esa cabeza La vendo por 3.500 hectáreas de tierra ¡Viva! Mi hija se la llevaron A un del ejército Se la llevaron ¡Dios mío! ¡Me puta! ¡A lo mismo! ¡A doble! ¡A doble! ¡Desbordaos La plata Aquí tenemos a Alicia Maravilla y su hijo Marcos Temerario. Y en esta noche va a atravesar aullado, aullado, aullado. Si vuestra lengua yo tuviera, que rompiera en pedazos la bóveda celeste. Los cantarapos atiliscosos orgiflaban iripetas del rey teugido. Mientras les antañaba sus ornamentos por el futuro del pueblo.